Hola a todos, hoy vamos a dar una visión de la poesía española creada a partir del 36 hasta 1975. Como conclusión indicaremos lo que ha ocurrido a grandes rasgos en este género desde ese momento hasta la actualidad. Tras la guerra civil española, la figura del general Franco dominó todos los aspectos de la vida del país, incluida la cultura. Muchos artistas e intelectuales de la época se vieron obligados a exiliarse, otros acabaron malogrados. Solo los afines al régimen o que se sometieron a la censura pudieron permanecer en España. Teniendo esto en cuenta podemos hablar dentro de la poesía de posguerra de diferentes generaciones o tendencias. Dentro de la llamada generación del 36 se agrupan aquellos poetas cuyas obras reflejaron las graves consecuencias sociales, políticas y económicas de la guerra en un intento de rehumanizar la poesía. El autor más representativo fue Miguel Hernández, cuya poesía destaca por el tono enérgico y apasionado, integrando en ella con gran habilidad las influencias de la poesía clásica castellana, con los movimientos de vanguardia y el estilo de poetas contemporáneos como Alexandre y Cernuda. La guerra civil supone un punto de inflexión en sus temas y en su expresión. Su poesía anterior se caracteriza por el virtuosismo formal y la complejidad lingüística. Sus poemarios posteriores reflejan un marcado compromiso político y social y un tono popular de poesía tradicional. La dictadura se esfuerza por difundir los valores tradicionales e idealiza el pasado histórico y artístico. Aparece así un tipo de poesía a la que Damaso Alonso bautizará como poesía arraigada. Sus autores ofrecen una visión serena del mundo a través de un estilo sobrio y metros clásicos. Se difunde en las revistas literarias Escorial y Garcilaso. Destaca Luis Rosales. Los poetas de la poesía desarraigada transmiten una profunda angustia, resultado de su visión caótica de la realidad que los rodea. Espadaña es la revista que difunde autores como León Felipe, Alto Laguirre, Emilio Prados o Juan Gil Albert. En 1944 se publican dos obras fundamentales, Hijos de la ira de Damaso Alonso y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, que marcan una línea de poesía existencial. La poesía existencial se centra en el sufrimiento del ser humano. Los poetas expresan su dolor, su soledad e indefensión. Los temas son las crisis religiosas y la angustia por la muerte. A partir de 1950 el foco se lleva a los intereses colectivos de la sociedad. Nace así la poesía social que busca convertirse en una herramienta de transformación, siguiendo la estela de autores como Antonio Machado o Miguel Hernández. Fundamentales son dos autores, Blas de Otero, en cuyos poemas son una constante en su rebelión ante la injusticia y su ansia de paz, y Gabriel Celaya, cuya producción poética evoluciona desde la vanguardia hasta la poesía social, pasando por la existencial. A partir de los 60, con las mejoras económicas y la leve liberalización cultural, la poesía social entra en decadencia porque los autores buscan una voz más subjetiva, la vuelta a los temas universales, empleando la ironía como medio para mostrar disconformidad. Analizan la experiencia individual, el paso del tiempo, el amor vinculado al erotismo y la amistad, la reflexión sobre la propia poesía y la presencia de lo religioso, todo ello con un tono reflexivo y un estilo coloquial. Ejemplos de ello son los poemas de José Hierro, Ángel González, Gil de Viedma, José Ángel Valente y Claudio Rodríguez. En la década de los 70, los poetas se recrean en aspectos de la sociedad de consumo. Su denominación de novísimo se debe a la antología que publicó José María Castellet bajo el título Nueve novísimos poetas españoles. Sus rasgos comunes son rechazo del realismo social, influencias heterogéneas, incorporación de elementos de la cultura popular y búsqueda de la palabra bella, lo selecto y lo sensorial. Entre los grandes nombres de este grupo, generacional destacan Pera, Jim Ferrer, Leopoldo María Panero y Antonio Colinas. Durante este periodo de la historia de la literatura, del 36 al 75, la poesía se convierte en el faro que guía a los intelectuales, en un amplio abanico de tendencias. Pero, ¿qué ha pasado desde el 75? En los años 80 aparecen nuevas propuestas poéticas propiciadas por la aparición de revistas y premios como Imperión y Adonais. Destacan la poesía de la experiencia, cuyo máximo representante es Luis García Montero. El neosurrealismo, de besos largos, y Mundo de lo onírico y las alucinaciones, con Blanca Andreu, o bien la poesía clasicista o neoerotismo, de Luis Antonio de Villena y Ana Rossetti, donde predomina el hedonismo y la recreación de ambientes clásicos. En la actualidad, todas estas corrientes confluyen en diferentes poetas, como Elena Medel y Antonio Lucas, que han recibido premios como el Loewe o el Ojo Crítico, que comparten rasgos generales como el tono intimista y la visión del mundo y del yo distante e irónica. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!